Jueves 7 de febrero inicia la muestra regional de teatro con la presentación del grupo Tlaxcalteca Caracol Colectivo y la obra El viaje de Ulises en funciones a las 16 y 18.30 horas en el Teatro Xicotencatl. Teatro Xicotencatl le invita este 8 de marzo a la presentación del ballet folclórico Yoloxicahuac a las 18 horas. La sala de cine Miguel Enelira le invita a la proyección de la cinta Mis Huellas a Casa del 8 al 14 de febrero en funciones a las 4 y 7 pm, matinee el domingo a las 13 horas. El Museo Miguel Enelira es la sede de la presentación de los libros Transformación Universitaria, un modelo para armar sin instrucciones, autoría de Raúl Jiménez Guillén y Unidad de Asesoramiento y Orientación Educativa Profesional dirigida a los estudiantes con discapacidad en las instituciones de educación superior del estado de Tlaxcala, México, el día 8 a las 17 horas. El Centro Cultural ITC Guamantla le invita a la presentación del recital de piano de Roberto Gómez Vázquez el viernes 8 de febrero a las 19 horas en el Auditorio Javier Barros Valero. La Libertad Centro Cultural de Apisaco a través del taller de teatro Tlaloque le invita a los sábados de febrero a la presentación del montaje Locos de Amor a las 17 horas. El grupo de títeles La Bruja de Guamantla se presenta en el marco del programa Domingos de Matinee en el Teatro Xicotencatl en dos funciones a las 12 y a las 13.30 horas. La Libertad Centro Cultural de Apisaco a través del taller de teatro Tlaloque le invita a las